Agradecer que hayan acercado a casa por el centro, agradecer a Jorge por estar en su casa, casa de la gente de San Carlos para poder llevar adelante este acto que es el comienzo de varios proyectos. La verdad que, con suerte, lo decía Jorge, tenemos una municipalidad que viene funcionando muy bien, pero está claro que si tenemos también presidentes comunales acá y nos está acompañando porque tenemos un nivel de apoyo en la gestión que es muy importante, que es tecnología y la verdad que para nosotros es fundamental. No podríamos ejecutar desde la provincia si no contáramos, digamos, con este espacio territorial, digamos, con diferentes territoriales que llevan adelante las obras. Por suerte, no podemos decir que en la edición de bienes tenemos obras de 286 localidades de la provincia. O sea, está claro que no definimos las obras de colores cautelarios, eso está más reclado, pero no tenemos que tener una bastante menos. Pero estamos logrando lo que dice el gobernador, de tener una territorialidad y de poder estar con todos los santafesinos llevando adelante el plan de obras provinciales, pero en el nombre del gobernador que en el Leche se planteó con estas 3.000, 3.500 pimientas que hoy tenemos en ejecución y las 3.400 que ya entregamos, que es un menor, digamos, que se suma a la 3.000, 3.000 y 3.000, 3.000 vivientas viviendas que es muy por encima, digamos, de lo que se debería ejecutar y sin contar con recursos nacionales. Prácticamente el 20% del presupuesto provincial son recursos nacionales y aparte más ya de los presupuestados después lo que llega son menos, ese 20%, por lo cual asumimos una responsabilidad igualmente y se van a ganar los chicos procesos. Ahora, por suerte, la verdad que yo miraba más o menos las operatorias que estamos entregando y es un mix interesante. Tenemos gente propio con la familia acá de San Viento para firmar, con la gente de María Luisa, con Santo Domingo, tenemos también, es muy particular, hay un plan que nosotros le estamos dando un crédito para meter un caso social en caso de discapacidad que la verdad es que le debemos reclamar desde hace un tiempo y la comuna asume esas responsabilidades. Con Frank estamos trabajando en el proyecto de San Carlos, que me parece que es un pilar e importantísimo para generar infraestructura en la provincia y empezar a atacar la región del suelo, que tantas veces hablamos de que se disfruta. Con San Carlos tenemos, la verdad que recuperar un proyecto de viviendas que había quedado parado en la gestión anterior, si bien es mucho más chico en cantidad, es casi tan importante, digamos, que a las 18 podemos empezar a construir con estos puestos de trabajo. Así que, la verdad que esto es parte de la dirección del cliente, de la Secretaría de Ávila, sumamente uniforme y contento con este proyecto y con el movimiento que vamos construyendo en este proyecto. La decisión política, digamos, para dotar el presupuesto, a través del gubernador y del señor gubernador, y la decisión de la comunidad para poder ejecutar los tiempos.